Reporte 100 Y están poniendo filtros a la entrada En las entradas de la ciudad Para evitar Un acontecimiento Tan lamentable como el que sucedió La noche del viernes Y la madrugada del sábado Alcalde, ¿es seguro viajar a Caborca? Si hay personas que tengan por necesidad laboral Familiar Personal, viajar a Caborca ¿Es seguro viajar a Caborca en este momento? Sí, es seguro Es seguro Yo ahorita ando en mi carro Voy rumbo a la presidencia Y todo está Tranquilo Hay mucha circulación Bueno, la circulación normal De Caborca Y como te digo Están los tres niveles de gobierno Están Están En comunicación constante Y están Resguardando Las entradas Aquí está el general de la 45 Zona Militar Y las fuerzas estatales La Guardia Nacional Pues están Están Preparados Esperamos que no Que no vuelva a ocurrir un hecho Sí ¿Le han notificado Si hay personas detenidas Por los hechos que ocurrieron En Caborca El sábado En la mañana El sábado En la madrugada Y el viernes por la noche ¿Le han informado Todo lo posible para Para terminar con esa situación? Que Llegaron Llegaron Y se Se fueron Y ahorita Voy a ver con mi secretario Él pidió los informes Al Ministerio Público A ver qué es Lo que tenemos Sí ¿Y qué hay de fondo Librado Macías? ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Qué es lo que pasa de fondo? ¿Hay una disputa Por el territorio de Caborca De grupos del crimen organizado? Pues Eso parece ¿Verdad? Sí Es una disputa Tienen Ya tienen rato Que se están enfrentando Los enfrentamientos Habían sido En la zona rural En despoblado Y pues Pues el viernes Lamentablemente Sucedió Por lo que Es conocimiento De De toda la gente ¿Verdad? Yo sé que es difícil Ponerle rostro Y ponerle nombre A estos grupos Porque es un asunto De seguridad Es un asunto De seguridad Suya Y de seguridad De los pobladores Y seguridad De los propios medios De comunicación Y de los periodistas Pero hoy Hay una columna En el diario El Universal Que escribe El periodista Héctor de Mauleón Que asevera Que Rafael Caro Quintero Ha regresado A Caborca Por sus fueros Y que El conflicto Que hay de fondo Es que La gente Rafael Caro Quintero Es el que está Disputándole El territorio A grupos Que ya estaban Asentados ahí Yo sé que es Es difícil La pregunta Que le estoy Haciendo Y complicada La respuesta Pero ¿Le suena esto Que dice Héctor De Mauleón? Sí La verdad Yo al señor Rafael Caro Quintero No No Este Yo tengo Treinta y tantos años Que llegué aquí a Caborca Soy del sur Sí Cuando llegué Él ya no estaba Él ya no estaba aquí En Caborca No se ha vuelto A saber nada De él Entonces Pues sería muy aventurado De mi parte Es decir Una situación Aseverar O desmentir O aseverar Sí Algo como Esto De verdad Es Sabemos que son Y está Visto Que es un problema De Crimen organizado Eso sí es Pero quién está Atrás de esto Yo lo desconozco Completamente Sí Es un lugar Estratégico Caborca Para el paso De las drogas Y Estados Unidos Alcalde Pues sí Tiene Tiene años Sí Esta situación Verdad Por la Por lo extenso Del territorio De Caborca Del municipio Muchos desiertos Muchos lugares Que se prestan Para el trasiego Y la vecindad Con Estados Unidos Definitivamente Eso ya es conocido Desde Pues desde tiempo Desde mucho tiempo atrás Ahora La diferencia De otros momentos Es que ahora Pues están causando Terror en la población Si bien No atacaron A la población Directamente Entró este convoy De 25 vehículos Y fueron Por algunos objetivos Sí hay dos Personas civiles Pues muertas Fallecidas Que nada tenían Que ver con los hechos Y es Obviamente Muy lamentable Esa situación No fue un ataque A la población civil Sin embargo Se percibe Que los grupos Del crimen organizado Están elevando La ferocidad Con la que están Actuando Y pues Si bien Antes Se atacaban Entre ellos Y si bien Antes Lo hacían Por fuera Del casco urbano Hoy lo hacen Dentro del casco urbano Provocando una serie De desmanes Y provocando Sobre todo Terror en la población ¿Usted qué cree? ¿Va a escalar Esto A situaciones Como las que vivió Colombia Que vivieron Otros países De Sudamérica En los ochentas En los noventas De atacar A la población civil? Yo creo que no Yo pienso que no Sí Sí hay dos personas Lamentablemente Eso es lo Eso es lo más lamentable Dos personas civiles Que fallecieron Se dice Que por fuego Cruzado Una serie De situaciones Que todavía No tenemos en claro Hasta que nos den el parte Pero no creo Que llegue A esos extremos ¿Verdad? Como le digo La federación Y el estado Están muy preocupados Y ocupados Por esto Y Las instrucciones Que se Que se brinde Caborca En estos momentos Está así Sí Esperemos Esperemos seguir así Ahora Usted como presidente Municipal Librado Macías González Reclamó A la autoridad estatal Y federal Pues La actitud Pasiva Que tuvieron Cuando incursionó El grupo armado A Caborca Porque pues no asomaron Ni la cabeza Bueno Es que Estaban fuera De la ciudad Había otro enfrentamiento En Puerto Lobos Y habían salido Como que Ese enfrentamiento De Puerto Lobos Fue un distractor Para Entrar a Caborca Yo no diría Pasividad Pero sí Comentamos Y la gobernadora También comentó Pues de que Que fue una situación Atípica Y que Que tienen Ahora sí Como se dice Poner las pilas Todos los Los grupos De la policía Sí La gendar Y todos ¿Verdad? Sí Ahorita entonces Hay presencia De todos los grupos De los tres niveles De gobierno Alcalde Sí Así es Así es Está muy tranquilo Y esperemos Que siga Que siga así Esto es muy preocupante Para Pues para toda la ciudadanía ¿Verdad? Hay gente Y con razón Que me están Hable y busque Y hablando Que Que qué vamos a hacer Pues yo lo que les digo Que La policía municipal No tiene Los pertrechos necesarios Para hacer frente A una situación Como esta La policía municipal Estuvo Junto con los bomberos Apagando El fuego Que Donde Donde prendieron ¿Verdad? Pero ellos No pueden hacerle No le pueden hacer Frente a una situación Como esta Pero ya Están Coordinados Están La mesa estatal De seguridad Está ocupado Está ocupándose De esto A todo mundo Pues nos Es algo Muy difícil Y Entiendo a la población Que está Están En Mucha gente Está en crisis Y Esperemos que esto No vuelva a suceder Sí Ahora Presidente municipal Librado Macías González Ya tuvo una reunión Con la gobernadora Con Alfonso Brazo ¿Ya tuvo oportunidad De platicar? Platicé Con Alfonso Brazo Con el doctor Y pues Están Tomando Todas las acciones Que se puedan Tomar Para Para arreglar Esta situación O para tratar De arreglar Esta situación ¿Verdad? Sí Está pendiente ¿Los muertos Son los que son? Es decir ¿Los que informó La autoridad Del sábado ¿Esos son? ¿O hubo más? Pues aparecieron Diez Que todavía Están aquí En ¿Cómo se llama? Nadie los ha Reclamado Nadie los ha Reclamado Hay muchas versiones Versiones encontradas Que Que no eran De aquí Pues no son de aquí Porque nadie Nadie los ha Reclamado Y están ahí Esperando Que alguien Que los reclame No son conocidos No se sabe Exactamente En donde En donde Fueron Muertos Es una Es algo Te digo Son versiones Muy encontradas No se sabe Si los levantaron De dentro De Caborca No se sabe Sí La gente dice Que no los levantaron Otros dicen Que sí Vamos a ver Que nos dice El Ministerio Público Federal Sí ¿No traían Identificaciones? No No Sin identificaciones Entonces aparentemente No serían de Caborca Esas diez personas Todo va a suponer Que no Pero pues vamos A esperar todavía Ahora Además de esas diez personas Hubo dos civiles Muertos El intendente Y el joven De diecisiete años Aparte de estas Dos personas Ya van doce ¿Hubo alguno más? ¿Alguna muerte más? No Aparentemente No Todavía no Estos dos Son los que son Son los que están Contabilizados Sí Sí La caja Esta de tráiler Refrigerada Que circuló ayer En medios de comunicación Contiene los cuerpos De las diez personas Que encontraron En la carretera Ahí están Ahí están los diez cuerpos Todavía Sí Aquí en Radio Escucha Me pregunta Que si es verdad Que encontraron dos cuerpos Más en el monte Cerca de donde dejaron Los diez cuerpos No Los desconozco Hay muchas versiones Pero Oficial Son esas doce personas Sí Muy bien Alcalde Muchas gracias Por tomar esta llamada Hasta pronto Este es el presidente Municipal de Cabor Calibrado Macías González Reporte Cien Reporte Cien Reporte Cien Reporte Cien Reporte Cien